Cuando uno empieza a tomar conciencia de que lo que está ocurriendo allí también tiene que ver contigo, uno tiene que aportar su granito de arena. Entonces, no habrá paz en el mundo. Sabes que soy un mensajero de paz y voy a emplear unas frases de Sai Baba, que no está aquí, que dice que si queremos paz en el mundo, lo primero que tenemos que hacer es poner paz en nuestros corazones. Cuando haya paz en nuestros corazones, habrá paz en nuestras familias. Cuando haya paz en nuestras familias, habrá paz en nuestros pueblos. Cuando haya paz en nuestros pueblos, habrá paz en nuestras ciudades. Cuando haya paz en nuestras ciudades, habrá paz en todas las naciones. Y cuando haya paz en todas las naciones, habrá paz en el mundo. Por lo tanto, la UNESCO dice, si queremos que se termine la guerra, y la guerra está en la mente de los hombres, lo que hay que cambiar es la mente de los hombres para que el mundo cambie. Por tanto, eso a mí me parece algo extraordinario de una conciencia de unidad.